en este vídeo tip te voy a mostrar un editor de textos en línea que te va a permitir trabajar con código html lo que vamos a hacer es escribir code pen en nuestro navegador y vamos a elegir la primera opción una vez que nos registremos en la página lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí en la opción d y vamos a tener tres opciones para trabajar con html css y lo que es javascript voy a minimizar para hacer una pequeña prueba y lo que voy a hacer es aquí escribir código html símbolo de admiración botón de tab ya tengo un acceso directo aquí un body por ejemplo puedo escribir la etiqueta h1 lo que es para poder escribir mis títulos puedo colocar ahí y seguido aquí abajo podría tener un párrafo y podría completar el texto con un orden listo y como pueden ver inmediatamente se va actualizando y lo que voy a hacer